Y hay campana de la gala, se pone en movimiento, la borrilla Mabel, parada de paso a esta quinta carrera, programa premio a lo Negrán, chambo, donde corren todos los ciclistas, sobre 1500 metros, larganos. En la delantera lo hace preludio, se muestra por afuera, sale violentamente. El Diablo lo hace la punta en este momento, el segundo lo hace, estable, en tercero preludio, cuarto, ultra, quinto promujo, cerrando la marcha, Paul Vicky Malena, estar haciendo la pelea para elante público, lo hace el Diablo en la punta de la carrera, el segundo lo hace, estable, en fuera fiel y nunca no colocó en el preludio, por adentro, lo hace ultra, atraveso, pegójo, tira, cator, lo hace Pehuacó, y atraveso, lo hace Sol Vicky Malena. El Ecuador, el Día, sin variante, lo hace siempre la delantera, el Diablo, segundo lo hace, estable, en tercero ultra, por adentro, por afuera, preludio, atraveso, lo hace Pehuacó, y atraveso, lo hace Sol Vicky Malena, ya termina el Ecuador, el Día, sin variante, se mueve la carrera, lo hace siempre la delantera, el Diablo, medio cuerpo, ventaja sobre, estable, estable, en fuera, 3-0 por adentro, ultra, por afuera, atropecha delante, Pehuacó, se corta la distancia, pequeña ventaja del Diablo, solo está Linel, tercera lo hace Pehuacó, cuarto está Linel, quinto pedudio, en el último codo, hay lucha en la delantera, esta de media, el Diablo, pelea por la punta de la carrera, tercero lo hace Pehuacó, cuarto va a ser alguien ultra, está interneando el último codo, con la falta siempre la delantera, se quede en el punta de la punta del Diablo, segundo va a ser tal Linel, tercero, Pehuacó, que solo por afuera, este momento, y el Tarete, un chino de la carrera, el Diablo, Pehuacó, último número de la carrera, Pehuacó, que pasa con la carrera, el número 5, 6, 1, 4, 2. ¡Gracias!